Consejos para determinar el margen de utilidad en trabajos de construcción. La utilidad anual debes calcularla de acuerdo al monto que quieres ganar al año. Para saber si un margen de utilidad es bueno, puedes calcular cuánto ganarías si vendieras todos los bienes de tu empresa e inviertes ese dinero. Debes de ganar más que eso, pues la construcción tiene riesgo y merece ganar más. Si no tienes muchos bienes, pero manejas mucho dinero en tus obras, puedes calcular tu utilidad como un porcentaje de administración de ese dinero. Un error común es creer que por tener suficiente dinero para cubrir los gastos, se está ganando dinero. La utilidad se ve reflejada como incremento de capital en efectivo o bienes. Conforme pasa el año, se debe de ir revisando la utilidad obtenida con todas las obras y establecer una estrategia para lograr la meta de utilidad en nuevas obras. Realizar descuentos para obtener obras es arriesgado, ya que el margen de utilidad es engañoso y en un descuido se puede descontar más de lo que se gana. Para la consultora internacional McKinsey & Company, la baja productividad limita los márgenes de utilidad, por eso las empresas deben usar nuevas tecnologías para mejorar la productividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!